Buenas noches, ¿cómo están? Sí, a ver, he estado muy atento a la discusión que se ha dado con el tema de las tarifas de transporte público y debo decirles que aún no se termina la discusión que se está dando en el seno del Consejo Estatal de Transporte. Sin embargo, yo quiero adelantarles algunas posturas oficiales del gobierno que vamos a implementar a efecto de que independientemente se desahoguen estas discusiones dentro del Consejo pues ya ellos conozcan la opinión del gobierno del Estado y particularmente del gobernador. En primer término, estamos trabajando en un sistema de integración del sistema de peaje, de transporte colectivo con la entrada del sistema de covía que se conectará con el metro y los camiones o autobuses para que todo esto esté integrado en un sistema de prepago. Ustedes saben que existe el sistema de tarjeta feria que se aplica en la gran mayoría de los camiones y desde ahora les adelanto que mi gobierno no va a aceptar ningún aumento en el sistema de cobro a través de la tarjeta feria. Es decir, quienes utilicen la tarjeta feria no van a tener ningún aumento en el próximo año. Segundo, el año pasado con la polémica que se generó a raíz del aumento de las tarifas de transporte en la negociación obtuvimos que se hiciera un 50% de descuento en el primer transbordo para la gente que sigue vigente hasta el día de hoy. Vamos a pedir, será esa la postura nuestra y así será publicado por el gobierno del estado que continúe ese 50% de descuento en el transbordo pero además vamos a pedir que en el segundo transbordo sea gratuito. Es decir, no aumento en las tarifas de tarjeta feria, segundo. Sigue el 50% de descuento en el primer transbordo y el segundo transbordo lo estamos pidiendo de forma gratuita para toda la gente. Y tercero, para el caso de que el verificador que está instalado en cada una de las unidades no funcione porque hemos tenido algunas quecas de algunos usuarios que tienen su tarjeta ya comprobado pero que a veces el verificador no funciona ese usuario entra gratis al camión. O sea, los prestadores del servicio tendrán que garantizar que el verificador funcione. Si no funciona, el pasajero entra gratis. Para todo el año. Así es, para todo el 2014. A partir de enero. Bueno, aún no termina la discusión. Lo que yo estoy haciendo es adelantar la postura oficial del gobierno de lo que no vamos a aceptar. O sea, lo que el gobierno del estado, lo que yo no voy a publicar es un aumento en el sistema de cofre o traje de tarjeta feria. Segundo, si no funciona, el verificador entra gratis. Que es una forma de incentivo para el usuario y una forma de obligarse del prestador de servicio a que funcione. Y tercero, que continúe el 50% de descuento en el primer transbordo y el segundo transbordo gratuito. ¿De dónde se queda el aumento en el día de la gente? Quizás. No lo sé aún, porque aún no termina. Pero como se da mucha discusión, ya veo mucha incertidumbre en el tema. Yo quiero adelantarles esta posición para que la gente esté tranquila y que independientemente de lo que delibere el consejo, a quienes respetamos y escuchamos con mucho gusto, queremos adelantar la postura del gobierno. En el sentido, acuérdense que estamos, como les dije al inicio, en un proceso de integración del sistema de peaje de transporte colectivo que es mucho más benéfico y mucho más fácil. Porque ahora, cuando entran en Aerocovía, pues va a ser también con un sistema de prepago y eso va a poder utilizarse en todo el sistema de transporte colectivo. Bueno, esto entraría en vigor en el 2014. Entraría en vigor en el 2014 y la idea es que se terminen las deliberaciones en lo que resta del mes de diciembre. Muy bien, pues revisamos los indicadores delictivos. En términos generales, en toda la región noreste hubo una disminución de los índices delictivos. Noviembre, pues prácticamente para todas las entidades que estamos representadas en esta región, fue el mes más bajo del año. Bajaron los homicidios dolosos, por ejemplo, relacionados con delincuencia organizada, robo de vehículos. Algunas entidades presentan mayores indicadores que otras, pero por lo general todas bajaron. Estamos integrando por regiones, como lo dijo aquí el secretario o el comisionado de seguridad pública, el doctor Mondragón, aquí en el estado de Nuevo León. Están afinando la regionalización de la actuación de la Policía Federal para que tenga una mayor presencia. Y la petición de Nuevo León, bueno, pues fue seguir colaborando en materia de obtención de información y explotación de la misma, o sea, inteligencia. Y que para esta época dicembrina, que mañana vamos a lanzar públicamente el operativo navideño de cuidado en las carreteras y en los parajes turísticos, etc., pues haya una mucha mayor vigilancia en las mismas, ¿no? Sí, pusimos en la mesa el tema del penal de mina. Fue bien recibido por la Secretaría de Gobernación y el acuerdo fue que, pues, al menos hay el interés por parte del gobierno federal, un interés real, de absorber el penal de mina para que pudiera ser federal y esto entraba en una dinámica de mucha mayor inversión, presupuesto. Pues el gobierno del estado le ha invertido aproximadamente 400 millones de pesos, pero el penal estamos hablando que, pues, es un poco más de 3 mil millones de pesos. ¡Gracias, cumpleaños! Gracias. 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 Gracias.